Don Blas Cafarena Chiazza nació en Italia, en el distrito genovés de Pegli. Con tan solo 19 años, emprendió el viaje más importante de su vida. Después de 25 días de viaje, desembarcó en el puerto de Iquique. Llegó a la casa de un primo, el que le dio trabajo en su almacén, hasta que un día le ofrecieron un trabajo mejor en la zapatería de otro italiano. Gracias a su esfuerzo, logró continuar como dueño del negocio. Fue un éxito rotundo, hasta que en 1906 se produjo un incendio que arrasó con todo. Ante ese acontecimiento, Don Blas comenzó a tocar puertas. Tiempo atrás, su cuñado había traído de Estados Unidos dos máquinas para hacer medias y calcetines. Ocho meses después, armó su propia fábrica. Las producciones comenzaron a aumentar y llegaban pedidos de todas partes del país. Después de 30 años en Iquique, se trasladaron a Santiago en 1920. Blas encontró una casona antigua muy grande. Quedaba justo en la esquina de las calles Cueto y Compañía. A estas alturas, no había mujer chilena que no se jactara de unas lindas panties cafarena. En 1969, el espacio en Cueto ya estaba colapsando, por lo que se compraron un gran sitio en la comuna de Maipú, donde se fundó la nueva industria. En plena planta de Cafarena, 100 años de historia. Una familia sin duda emblemática de nuestro país, que trasciende mundialmente, en todos los países. Entonces, halagada, mujer, buena moza, joven, Victoria y Surieta Niffmeyer, actual gerente general de esta gran empresa familiar. La verdad que siento una emoción enorme en esta planta gigantesca. Feliz de tenerlos en Familias con Historia. Vicky, tú eres la cuarta generación. Yo soy la cuarta generación. Que eso es muy importante destacar. Cuéntame, ¿tú eres hija? Yo soy hija de Victoria Cafarena. La más chica de las hermanas, hijas del fundador. Victoria Cafarena, casa con Pelayo y Surieta. Y yo soy la nieta mayor. ¿Por qué te atrajo? ¿Por familia o porque quisiste, por iniciativa tuya? ¿O por seguir a la familia? Mira, yo siempre cuando era chica, siempre anduve en estas bodegas, en esta planta, acompañando a mi abuela. Tuve una conexión muy cercana con ella. ¿De qué edad? ¿Tú te acuerdas qué edad tenías o no? Tenía unos cinco años, cinco o seis años. Chiquitita ya. Y como a nosotros nos tocó mucho viajar fuera de Santiago, cada vez que volvíamos a Santiago, yo de alguna forma llegaba y me conectaba con mi nona. Y principalmente venía para acá, yo de chica sacaba pedidos, porque aquí donde estamos, específicamente, era donde trabajaba mi nona. Ya, eso te iba a preguntar. En este minuto estábamos en plena bodega central de esta planta enorme. Y ella trabajó toda su vida acá, desde que tenía cinco años, seis años, hasta que dejó de trabajar como en el año 88, 89, sacando pedidos con lápiz. Y yo venía a sacar pedidos con ella. No te puedo creer. Oye, y qué buena memoria tienes, porque cinco años, imagínate, ya te acuerdas. Bueno, comenzó a pasar el tiempo, la familia, muy numerosa la familia de ustedes. ¿Cómo lo fueron canalizando? ¿Quiénes se incorporaban? Mira, lo que pasa es que yo como soy en este minuto la cuarta generación, entre la segunda y la tercera, hubo seguramente muchos cambios, harta gente que se incorporó. Yo tengo tíos míos que son médicos, que trabajaron toda su vida acá también, ayudando a la familia de nuestros colaboradores. Así que siempre, de alguna u otra manera, toda la familia participó del negocio familiar. Y cuando yo me incorporo, que es hace como 20 años, yo ya llevo 20 años en la compañía. ¿20 años? ¡Qué maravilla! Este año, este año... ¿Y cuando te incorporaste, qué cargo tenías en ese entonces? Yo me incorporé en las tiendas, en el área comercial de las tiendas. Perfecto. No trabajaba acá, trabajaba donde era emblemáticamente nuestra oficina original, donde empezó la fábrica, que era en Cueto con Compañía. Y después me ofrecen el proyecto importantísimo para mí y para la organización de abrir nuestras oficinas en China. China. Y parto a vivir a China cuatro años, donde hasta el día de hoy tenemos nuestra oficina comercial, de comprar todos los productos en los cuales nosotros ya no estamos fabricando acá, porque tenemos una parte que fabricamos. Tenemos proveedores en Europa, tenemos proveedores en Asia, principalmente en Asia. Y por eso que la decisión de abrir una oficina en China me la ofrecen y... ¿Espectacular? Espectacular. De verdad, una experiencia increíble. ¿Qué sientes tú? ¿Cuáles fueron los valores que te entregaron para tú decir, bueno, yo puedo, quiero y continúo? Y vamos por más. Yo creo que principalmente tiene que ver justamente el fiato familiar, el fiato de mantener esto en la familia. Hay muchas veces que tenemos distintas dificultades, tanto comerciales como de la propia empresa, de la propia familia, pero justamente manteniendo este vínculo familiar y teniendo un objetivo en común, yo creo que es la base para mantener esto y seguir por generación. En tres palabras, defíneme familia Cafarena. Tres palabras que involucren... Trayectoria italiana y muy creativa.